La Casa de Abuelos Dr. Wilfredo Acosta fue uno de los sitios clínicos seleccionados en Niquero para la aplicación de la vacuna Agdala, inmunógeno desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. En estos momentos se cambió de sitio el sitio vacunado a la redundancia. Ya se lleva estaciones, se le nombran estaciones que todas cuentan con los medicamentos, con el personal, con las condiciones requeridas y con las capacidades para enfrentar la vacunación de estos abuelos. 50 sujetos pertenecientes al hogar de ancianos y a la Casa de Abuelos fueron beneficiados con la aplicación de la primera dosis de la vacuna. En tal sentido, se organizaron todos los requerimientos necesarios para asegurar la vacunación. Precisamente por ser adultos ya de la tercera edad, que son uno de los más grandes grupos de riesgo, porque generalmente en estas edades ya todos los adultos mayores vienen acompañados con la edad de varias comorbilidades, ya sea diabetes mellito, hipertensión arterial, y son en estos momentos uno de los grupos más importantes a inmunizar con la vacuna. La aplicación del inmunógeno está a cargo de personal altamente calificado, con experiencia en la primera etapa de la intervención sanitaria en el municipio granmense de Niquero. Los sujetos seleccionados para continuar la intervención sanitaria en grupos de riesgo son personas de la tercera edad altamente vulnerables a la COVID-19. Hortensia Cardellá, en directo.